Con el fin de atender a los mexicanos que en pleno siglo XXI padecen de hambre en nuestro país, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, firmó el decreto con el cual se establece el Sistema Nacional contra el Hambre. Esta cruzada, y hay que decirlo de manera subrayada, no es una medida asistencialista. No se trata solo de repartir alimentos entre quienes carecen de él. Es una estrategia integral de inclusión y bienestar social. Es un cambio estructural en materia de combate a la pobreza. El jefe del Ejecutivo Federal destacó que esta cruzada nacional contra el hambre está sustentada en cuatro características fundamentales. Primera, esta cruzada tiene una orientación focalizada. Segunda, corresponsabilidad de todas las dependencias y gobiernos locales. Tercera, es una estrategia social que fortalece las capacidades productivas de las zonas de mayor maquinación y pobreza. Y cuarta, involucra la energía comunitaria y social de todos los mexicanos. Por ello, Enrique Peña Nieto hizo un llamado al trabajo unido y solidario de todos los mexicanos. Esta es una gran cruzada que convoca a todos los mexicanos para hacerle frente a esta lacerante realidad que a veces cuesta trabajo reconocer, que es el hambre en el que viven más de 7 millones de mexicanos. Vayamos pues unidos todos juntos en favor de esta gran causa social. Porque es, insisto, una obligación ética de manera especial para quienes tenemos responsabilidad pública. Millones de mexicanos nos están esperando.